El Estado de la República Por ejemplo, Corbeas, o trabajo por días en los campos del Estado, cosas por el estilo. Es una explotación poco esforzosa. Digo, dije, y creo que dije ayer, en Mercado Libre. ¿Usted es todo que no es forzoso? ¿Usted no lo confía en explotación? No. Y después lo hablaremos cuando hablamos del republicanismo. Porque el republicanismo piensa que sí que hay explotación. Yo digo que no hay explotación. ¿Pero cómo destruye usted el argumento de un... Hay dos argumentos. Uno que expliqué ayer. ¿Cómo se puede haber beneficio contra esas explotaciones distintas? Pero bueno, después hay un argumento, digamos, más popular. ¿No? Es decir, para que haya explotación... A ver si me explico. A ver si me explico. Tendría que haber como una tabla Que dijera cuánto deben cobrar ustedes. Y normalmente en Mercado Libre Ustedes no pueden cobrar más ni pueden cobrar menos. No sé si me explico. Supongan que yo voy por la noche. Quiero... Voy a patojear. Supongan que voy así. Y voy aquí, ¿cómo le llaman? ¿Discotecas? ¿Pavos? ¿Cómo le llaman aquí? A los sitios donde vamos. ¿Cómo? ¿Discos y así? Pues yo veo en el periódico, por ejemplo. Miro allí. Brad Pitt. Ah, yo soy más joven que Brad Pitt. Y lo soy. No sé si me explico. Y sé más de teoría política y teoría de la república que Brad Pitt. Entonces voy a la 10 con más reglas, más feitos. Me pongo así todo tal. Lo voy junto a una señorita y le digo Señorita, venga que le explico las teorías de la no dominación en mi cuarto. Me dice, páchen ahí. Lárguese, déjame tranquilo. No sé si me explico. ¿Qué? ¿No? Igual que la no dominación no vale. Entonces voy junto de otra ya más fea, digamos. A ver que le explico el patriotismo cívico. Y me van largando. Me van largando así poco a poco. Y voy bajando, voy bajando. A lo mejor en un antro, en lo peor que haya, encuentro alguna borracha. Tirada así de... Lo peor que haya que me hace caso. Si me explico. Supongamos así, ¿no? Después de hablarle a todas las señoritas que había en el local y cosas por el estilo. En el peor de los casos, una borracha que no ya ni ve. Pues me hace caso. ¿No? Y va conmigo al cuarto a explicarme las instituciones guardianas. ¿La civilidad? ¿Qué? La civilidad, las instituciones guardianas, estas cosas. Y yo empezo a quejarme. ¡Malo, cabrón, no tanto! ¡Abusas de mi necesidad! Yo me decía más. No sé si me explico. Y empiezo a quejarme ya. Tengo que andar siempre con lo peor. No sé qué, no sé cuánto. ¡Abusas de mi necesidad! No sé qué, no sé cuánto. ¿Qué me diría ella? Oiga, señor. Usted ya le preguntó a todas, ¿no? Yo fui la única que le hizo caso. ¿Sí o no? Y me insulta a mí, que fui la única que le hizo caso. ¿Pero qué me estás explotando? ¿Estás abusando de mi necesidad? Sí, pero usted ya le preguntó a todas las otras. Y ninguno le quiso, ¿no? Pero es injusto y tal. Señor, usted ya le preguntó a todas, ¿no? Usted tiene lo que hay, lo que merece. No sé si me explico. No es ninguna belleza, va viejo. No sé si me explico, ¿no? Pues tendrá lo que hay. No sé si me explico. ¿Sí o no? ¿Puedo quejarme yo que estoy siendo explotado por la borracha? Hombre, yo querría... Pues lo mismo en el trabajo, hombre. Yo querría yo que ser... Ser CEO o director general de Microsoft, una cosa por el estilo. Pero voy a Microsoft. ¡Váyase de ahí! Pues bueno, pues jefe para la Centroamérica del Banco de Santander. ¡Váyase de ahí! No sé si me explico. Y voy acabando en lo que me toca. No sé si me explico. Después de preguntarle a todo el mundo, acabo en lo que me toca. Y al que me contrata, un insulto, ¿no? Es lo que dicen ustedes, que hay explotación. O sea, al que me contrata, al que me hace caso, igual que la borracha. Al único que me hace caso, que le insulto. Y cabrón que me explota, que abusa de mí y toda la cosa por el estilo, ¿no? Estoy siendo explotado por la borracha. Estaría mejor si no estuviera la borracha. ¿Qué? El trabajo no pasa lo mismo. Con la borracha lo entienden, con el borracho, ¿no? Lo entienden, a la primera. Uno tiene que mirar, bueno, no eres pa' tanto. Tú vas, tú no explico. No eres ninguna belleza. ¿Qué le vas a hacer? No me explico. Yo merecería andar con Claudia Schiffer. Pero Claudia Schiffer o Kate Berrio, es así, no quieren andar conmigo. Ese es el problema. No sé si me explico. No es que no quieras andar con ella, es que ellas no quieren andar conmigo. No sé si me explico. Entonces tendré que andar con lo que hay. Y bendito sea Dios. Que ha hubo suerte. No sé si me explico. Entonces, en el trabajo pasa lo mismo. Yo pregunto. Preguntando a los mejores trabajos, ellos no me van queriendo. También tiene uno no mirar lo que es. No sé si me explico. Que todos pensamos que somos genios y a lo mejor no somos tan genios como pensamos. No sé si me explico. Entonces, cada uno tiene que mirar lo que hay. Y al final, en cuanto a un trabajo, más o menos, después de preguntarle a todos, en cuanto a un trabajo, ¿qué es el mejor de los que encontró? O el único que encontró. Entonces, ¿cómo puede decir que le explota? Porque yo si me está explotando, le digo, señora, vaya a ver quién le da mejor. ¿Sí o no? ¿Encontró a alguien que le pagara más que yo? ¿Encontró a alguien que le tratara mejor que yo? Entonces, ¿cómo puede decir que le explotan? No sé si me explico. ¿Cómo puede decir que le explotan? Es que me dicen, es que en Estados Unidos o en Noruega pagan más que aquí. También lo mismo cuando voy. A la disco le digo a las señoritas, ¡Vete de ahí, larga, déjate en paz! Como normalmente me responde. ¿No? Y digo, vete de ahí, bucoy, vaca, gordo, tal, lágate de ahí. No se me explico. Y digo yo, mire, es que en la isla de Tonga los gordos les gustan a las mujeres, cosa que es cierta. No se me explico. Tienen un gusto cultural allí, que triunfan más los gordos. Es verdad, eso es antropológico. ¿Y qué me diría la señorita? Vaya a salir a la isla de Tonga. Aquí no, aquí no gustan así. No se me explico. En el trabajo no es lo mismo. Es que en Estados Unidos pagamos. Sí, para allá, aquí no. No se me explico. Vaya, si lo quieren allá. Esto es más popular. La explicación que les di ayer fue más técnica. La de hoy creo que la entienden. No se me explico. ¿Están de acuerdo o no? ¿Qué opinan? ¿Qué? Entendí que, sentidamente, que en el mercado libre yo no puedo cobrar más ni puedo cobrar menos. ¿Dónde estoy aquí ahora? Porque en el mercado libre no es en general, en el mundo. Es aquí ahora, en Guatemala, el 11 de agosto del 2015. No es en una época histórica remota, ni en Noruega, ni en Suiza. Entonces, si me explico, está que ustedes aquí. ¿Me explico? Bueno, si yo estuviera en la isla de Tonga, pues sí. Tendría más esto, pero no estoy en la isla de Tonga. ¿Me explico? Entonces, digo, ayer le expliqué técnicamente, explicando cómo no se puede terminar técnicamente una tasa de explotación y cómo la explotación no está ligada al beneficio. Este argumento de hoy, bueno, yo se lo explico de forma, digamos, más vulgar. No es más, o un economista más técnico le explicaría la tasa de explotación en el margen, esas cosas todas así, ¿no? Yo creo que lo entenderon mejor así, ¿no? Además, porque lo ven todos los días, ese tipo de costumbres y de cosas. Y pasa que a veces es duro asumir que todos tenemos valor en el mercado, todos en el mercado, por ejemplo, de novios, así todos sabemos que tenemos un valor. Podemos ir para arriba, para arriba, pero sabemos más o menos lo que valemos, ¿no? Y ajustamos. En el automercado todos pensamos que valemos más, que debemos cobrar, debemos ya hacernos, al acabar la carrera, ya hacernos presidentes de la General Motors, ¿no? Como mínimo. Pero no es así. Tienen que ir aguantando con lo que hay. Entonces digo, ¿cómo pueden...? Primero, no hay una tabla de la ley. Entonces, conocen Moisés, la película, cuando baja con las tablas de la ley, ¿no? Se la enseña a los judíos, o cuando el profeta Joseph Smith, creador de los mormones, que encontró unas tablas de oro y las tradujo, el ángel Moroni, se las dictaba, y estas cosas todas así, bueno. ¿Dónde están esas tablas aplicadas al trabajo? ¿Dónde están las tablas de la ley, las tablas del ángel Moroni, las tablas de oro? ¿Dónde están esas tablas que dicen, Alan tiene que cobrar 48,5 quetzales al día? Por ejemplo, ¿dónde está esa tabla? No hay tablas, las tablas valen lo que valen, en cada sitio y lugar, dependiendo de la suerte que tengan. Pero tampoco da la suerte, vamos a ver si me explico. Supongan que yo soy un patrón responsable. Soy bueno, soy así cívico y republicano, y no quiero abusar de mis trabajadores. El mercado marca, por ejemplo, el salario a 100 quetzales. Pero yo soy bueno. He decidido pagar 200 quetzales a cada trabajador. ¿Qué pasaría? Soy bueno yo, pago yo más. Así por serlo, ¿no? Por no aplicar la no dominación. A ver, Yo soy bueno, soy un buen patrón. Le hago caso a Petiti y les pago más a mis trabajadores. Delivero. Delivero y decido pagarle más. Bueno, ¿qué pasaría? Pero no es rentable. Es que no tiene que ser rentable. Tiene que ser tan rentable como las demás inversiones. Ayer les expliqué en una tablita con los distintos sectores. Y les dije que todos los sectores tienen que ganar lo mismo. Si yo le pago más a mis trabajadores que el mercado, ¿qué pasa? Mi tasa de beneficio, ¿qué le pasa? Baja. ¿Soy yo capaz de obtener accionistas? ¿Es que antes que me compren acciones de mi empresa? ¿Soy yo capaz de obtener préstamos? ¿Soy yo capaz de amortizar capital? La misma proporción, por ejemplo, que otra empresa. Quiero decir, ¿puedo yo con esa tasa de beneficio comprar máquinas modernas, tener locales modernos, tener todo el último grito, o tengo máquinas peores que la competencia? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué le pasaría en mi empresa? ¿No hubiera en Internet estos días el empresario este que decidió pagar mínimo de 70.000 dólares en Estados Unidos? Salió estos días en Internet. Creo que ahí están en Mises.org o en Mises Hispano. Hay un trabajo sobre esas cosas. Explicando un empresario que también se hizo así bueno y deliberativo y pagó 70.000 dólares para que la gente pudiera tener autonomía vital. ¿No? Se arruinó el poco tiempo. Macharon los mejores trabajadores, etc. Bien. Al revés. Supongáis que yo engaño. Soy un patrón malo y despiadado, abuso de ustedes. Por ejemplo, ustedes son jóvenes, suponiendo que sean inexpertos. Alan bonito, ven aquí, Alan. Ven conmigo. Tengo trabajo para ti. Supongamos que el mercado marca 100. Y yo le pago 10 quetzales. Supongamos que abuso, porque es amigo mío, confianza, o se fía de mí, o es joven, o es inexperto, o cualquier cosa. Y yo abuso del obrero. ¿No? Le pago menos que el marca el mercado. ¿Qué pasaría? No, yo ganaría más dinero. ¿Ustedes creen que los demás patrones me van a dejar a mí tener a Alan por 10 quetzales? Me diría el señor Tapérez y diría, Alan, bonito, 11. Y diría el señor Tapérez, 12. No se me explico. Todos ellos ganarían aún mucho dinero. No se me explico. Y diría, el señor Tapérez, que es 13. No se me explico. Y dirían subiendo hasta esto. Los demás patrones no van a dejar que yo gane más que los demás. Si tengo un obrero bueno, cobrando barato me lo quitan. Y además el obrero marcharía, porque el obrero es duro de corazón. El mercado, bueno, claro, sí que hay casos puntuales, pero el mercado normalmente no se puede ganar ni más ni menos de lo que medita el mercado para cada caso concreto. Y labores del empresario, ajustar los salarios. Aparte, un patrón que paga poco tendrá a los peores obreros, etc. Solo compensa los 200 quetzales si la productividad de Alan es muy superior a un obrero normal y le compensa pagar 200 euros. Entonces ya se los pagaría. No sé si me explico. Es muy difícil mantener eso. No hay una tabla de la ley para determinar la explotación. ¿Cuándo hay explotación? Cuando yo los esclavizo. Les pongo unas cadenas o así, les doy con un látigo en la espalda para trabajar. Así sí. Así sí. Eso se llama salario mínimo. Eso es un salario fijado por el gobierno. Pero eso no tiene... Es un decreto que fija el gobierno a ojo, a criterio de él. Normalmente, para echar a los obreros... Mejor, ahora sí me explico. Las leyes de salario mínimo son las causas principales de desempleo en las sociedades modernas. Yo creo que son las principales causas de desempleo. ¿Por qué lo digo? Porque las leyes de salario mínimo no están pensadas para defender al obrero. Están pensadas para defender al obrero rico frente al pobre. Eso se ha suplicado, supongo. Quiero decir, supongamos que yo voy a hacer un muro en mi casa de Cabral de Vigo. Quiero hacer un muro, arreglarme un muro que está para caer. Entonces, tengo dos alternativas para hacer el muro. Un muro simple de ladrillo, nada complicado. Un cemento o concreto, que lo llaman ustedes, ¿no? Ladrillo y nada más. Un obrero, pues de mi edad, por ejemplo, un obrero experimentado así de mi edad, haría el trabajo, por ejemplo, por cien quetzales. Pero esto es otra alternativa. Dos chicos jóvenes de estos modernos, así, melenudos y con pelo de colores y... Todos con piercings y ¿qué? Fumadores de porros y de marihuana y cosas por el estilo. Ya saben, ¿cómo es la juventud moderna? Ya saben a lo que me refiero, ¿no? Seguro que hay gente de esas y por ahí, conocen todos. Son dos y son más vagos, son más flojos y tal. Entonces hacen falta, hipotéticamente, dos jóvenes para hacer el trabajo de un hombre. Y cada uno de los jóvenes me cobran 45 quetzales cada uno. Y me saldría el muro con unos chicos a 90 quetzales. ¿Qué escogería yo? A los dos chicos, a lo normal. El trabajo es simple, no es un trabajo complejo. Son menos expertos, son más flojos y no trabajan tan duro, etc. Pero el muro me queda hecho igual al cabo del día. Entonces escogería a los dos chicos. Ah, pero entonces llegaría el obrero mayor y diría... Eso está explotando, el profesor Bastos está explotando, está abusando de vosotros. No ves cómo aprovecha. Hay que hacer una ley de salario mínimo. Una ley de salario mínimo para que no se exploten y no abusen de vosotros. Y esa ley de salario mínimo tiene que ser de 55 quetzales al día. Entonces ponemos salario mínimo para que no abuse de usted el patrón. A 55 quetzales. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Claro, porque me costaría 110. Entonces, ¿a quién contrataría yo? Al decían. ¿A quién beneficia el de salario mínimo? Ah, el trabajador. El trabajador normalmente mayor, normalmente sindicalizado, normalmente con más experiencia y con mejor capacidad de negociación. Mejor capacidad de organización política. Digamos que el gobierno simpatiza más con el trabajador mayor que con el joven. El sistema sindical, el sistema laboral normalmente beneficia a los que están frente a los que quieren entrar nuevos. Entonces la ley de salario mínimo, ¿a quién causa desempleo? A los jóvenes. Básicamente, causa desempleo a los emigrantes. Básicamente, o causa desempleo, por ejemplo, en muchos casos a las mujeres. Por eso las tasas de desempleo son superiores a las mujeres. No sé si me explico. ¿Le queda claro? No, no, discutan, discutan. Aquí viene eso, es socrático esto. Si no, ¿para qué pongo yo aquí? ¿Eh? Entonces no la convencí, ¿no? Sigue definiendo que hay explotación, ¿no? Señorita Yescas, ¿qué dice? Lo que pasa es que ahí en derecho les enseñan muchas cosas de estas. En derecho les enseñan la ley. La ley, sobre todo la ley laboral guatemalteca, como todas las del mundo, pues está pensada desde el punto de vista de... De proteja el trabajador que ya está. Pero la ley, yo entiendo que debería ser neutral. Ni favorecer al que está, ni al que no está. No sé si me explico. Además, un salario mínimo no refleja la fuerza de trabajo de una persona. Porque a lo mejor, o sea, sí, el salario mínimo tiene que ser igual para todos, pero a lo mejor un joven trabaja mejor que un viejo y se le va a tener que pagar igual. Sí, pero es que el problema es que al joven ya no le dan opción. Ustedes, vamos a ver, ustedes van a las grandes áreas comerciales, ¿no? A Fontabella y otras cosas así, supongo, ¿no? Como estuve yo allí. Bueno, pues van al supermercado. Yo a veces, no sé aquí, si es costumbre, en mi país, pues a lo mejor le dan... Cuando va a comprar tabaco, hay unas señoritas allí que le dan a probar tabaco. Aquí no hay, le dan a probar un cigarrillo. O que no le dan un taquito de queso para que lo pruebe. O un taquito de jamón o algo así para que lo pruebe. No le dan a veces así los... Yo, burro como soy, digo, ¿y por qué regalan el jamón y el queso? No sé si me explico. Y a veces en mi facultad en España dan un paquete de chicles al principio de curso. O los jóvenes le regalan una maquinera de afeitar así para que las pruebe. O así les me explico, ¿no? Digo yo, ¿qué generosos son para que dan un paquete de chicles o una maquinera de afeitar nueva así a los jóvenes? ¿Por qué creen que lo hacen? Para que la prueben. Normalmente son marcas nuevas que sacan al mercado. O sabores nuevos, o chicles nuevos, o maquinillas nuevas, para que las prueben. Porque si no se las regalan no las va a probar porque va a seguir con la vieja, no se va a arriesgar a cambiar de maquinilla por si acaso. A ustedes les pasa lo mismo. Al principio que empiezan a trabajar tienen que regalarse. O dar dos por uno o tres por dos, como dan en los supermercados. No sé si me explico. ¿Sí o no? ¿Para qué? ¿Para qué los prueben? Si no, ¿cómo saben si son buenos o no? El problema suyo es siempre encontrar el primer trabajo. Las primeras personas que los quieran. ¿Y cómo se dan a conocer? Vándose muy caros. Primer día hay que dar gratis. Pero después, el segundo día ya no le regalan el jamón. No se me explico. Pero la gente tiene que probar el jamón antes o el queso antes de comprar. Por lo mismo pasa con el trabajo. Hay que probarlo antes. Normalmente van ustedes de prácticas o trabajan gratis o por mitad de precio o dos por uno. Trabajan más con un gobierno normal para darse a conocer. Para que los pruebe el patrón. A ver cómo saben. Eso me explico. Es lo mismo. Entonces, la expectativa para entrarse al mercado laboral, un joven, una persona así, es venderse más barato. Es como se mete. Una vez que entra allí, da a conocer qué vale y ya lo quieren. Y además no solo eso. No solo se da a conocer. Es como adquiere experiencia, como adquiere contactos, como adquiere relaciones, como adquiere un montón de cosas. Y esas muchas cosas de su vida laboral solo se aprenden en el trabajo. Aquí en los libros aprendemos algunas teorías. Pero la vida real es de otra forma. Y yo lo que quiero es que vayan preparados para la vida real, no con pájaros en la cabeza. De dominación y cosas así por el estilo. ¿Me explico? Van a ver lo que es dominación cuando trabajan. Arbitraria. La que me gusta a mí. Negativa, sí. ¿De acuerdo o no estamos de acuerdo? No, a mí, si no estamos de acuerdo, díganlo que yo no respondo, que ya ve que no muerdo ni como a la gente. Por ejemplo, llegando el punto ese de la explotación, ok. Pero supongo que nadie lo quiso y puede parar con Alberto. Y Alberto en realidad le está exigiendo como, yo qué sé, hagamos un caso extremo. 16 horas de trabajo y le paga la mitad del salario mínimo. Vale. ¿Y? Y eso no es explotación. ¿Encontré yo algo mejor? Pues, pero el no encontrar, o sea, yo siento que el no encontrar algo mejor. Pues quedaría en casa, porque a lo mejor es más rica. Pero que, si yo necesito trabajar, pues tendría que coger a Alberto, que es lo que hay. Ya intentaría yo cambiar. Pero tiene uno que ver también, el problema de la economía y de las ciencias sociales es el subjetivismo. La gente solo ve un lado del comercio y no ve el otro lado del comercio. Nosotros vemos, que nosotros pensamos que valemos mucho. Como yo pienso que soy más guapo que Brad Pitt y puedo pensar yo lo que quiera. No sé si me explico. Pero el mundo me pone en mi sitio. No sé si me explico. ¿Me explico? Yo puedo creerme y tal y... No, me pone la gente en mi sitio y yo tengo que saberlo. Que no valgo. Lo que yo pienso que valgo. Valgo lo que os más piensan que valgo yo. En casi todos los ámbitos. Yo puedo pensarme que soy Einstein aquí dando la clase. Y digo, ¡eh! ¡Vá, te da ahí, vas, tu caras burro con una puerta! Pues si me explico. No. No es lo que yo crea. Es lo que crean ustedes. Esta persona no vale para nada. No lo cojan en su clase. Pues si me explico. No. No es lo que yo piense. Pero digo que siempre son dos partes. En cualquier relación humana, afectiva... O económica. Son dos partes a valorar. No son lo que piense yo que valgo. Es como mis alumnas. Yo las veo allí en Santiago. Las veo allí. Estaban un día en un corro. Decían, ¿viste la novia de Periquito? Periquito es un ejemplo. No es un nombre hipotético. De un compañero suyo de clase. Sí, mira qué fea es. Qué horrible es. Periquito con lo bueno, buen chico que es. En España decimos riquiño. Así. Riquiño. Riquiño quiere decir que es un chico que les cae bien, pero que no les gusta. ¿Sí me explico o no? ¿Me explico? Periquito con lo riquiño que es. Con lo buen niño que es. Estas cosas así. Con lo buenecito que es. Estas cosas así. Mira que la ve más fea. Tiene desagradable. Fea. Horrible. Más de mal carácter. Merecía más Periquito. Entonces yo voy a junto de ellas, como tengo confianza. Señorita y tal. ¿Están hablando de Periquito? Sí, sí, estamos hablando. Y tal. Sí me explico. ¿Por qué no va usted a junto de Periquito? Dice que es usted su novia. Seguro que Periquito la prefiere a usted que esa novia horrible que tiene. Yo no. Yo ya estoy cogida. Yo tengo novio. Yo ya tengo tal. No se me explico. No. Yo no es mi tipo. Vamos a ver. Ustedes hablan. ¿Quién da? No se me explico. ¿Quién da de comer a Periquito? La que habla o la que hace. Me explico. ¿Le contesté? Quiero decir. Sí, yo. Usted la mitad de salió mínimo y 18 horas de trabajo al día. Hablo. ¿Me da usted trabajo mejor? ¿Que él? Entonces es como una novia de Periquito. Todas hablar y criticar a la novia pero ninguna creía que un Periquito. ¿Me explico? Entonces Periquito que tiene que andar con lo que hay. Lo que le tocó. Y seguramente prefería una de esas chicas que le estaban hablando. Pero las chicas hablaban pero no daban. ¿Me explico? ¿Qué? ¿Qué da? Sé que son ejemplos así, no son muy académicos. No sé si me explico. Podría hablar así, podrías hacer una curva aquí de indiferencia como curva en el margen y así, ¿verdad? Podría hacer unas curvas así, que curvan aquí y tal, y que curvan así y tal. Punto de equilibrio y cosas así por el estilo. No. Creo que entiendo mejor así, ¿no? Claro. Esa es la ley del mercado. El mercado cualquier intercambio de mercado es libre y las dos partes ganan. Porque las dos partes después del cambio están mejor que antes. O mejor dicho, en el momento de hacer el cambio están mejor que estaban antes. Si no, no lo harían. Así es. Bien. Bien.